Hola amigos, uno de los problemas de quedarte con poco tiempo en una partida de Jerez es que es difícil encontrar jugadas buenas de defensa Esto es lo que le pasó al iraní Alireza Firouza en la ronda 14 del Skilling Open Firouza iba lanzado a la fase de clasificatoria pero como vamos a ver, derrotas en las últimas dos rondas le van a dejar fuera de juego En esta posición creo que os fijéis bien en la situación Nakamura juega con blancas, un jugador muy táctico Negras tienen un peón de más pero si miráis con detenimiento veréis que el caballo en e5 es muy agresivo y si el caballo negro se mueve, por ejemplo si captura el peón de a4 la torre entra en séptima y combinado con dama g3 el rey negro va a recibir mate muy pronto Por tanto, Firouza con poco tiempo tiene un dilema Tiene el dilema de detener el peón con a5 que por cierto es la jugada correcta o jugar torre d8 y anular la columna En base a la variante torre por d8, dama por d8, dama por b7 y ahora dama h4 y como ya vimos en la partida del vídeo anterior es muy fácil encontrar un jaque perpetuo con las damas en el tablero Por tanto, Firouza, después de pensar un poquito, optó por torre d8 Pero torre d8 es una jugada que Nakamura estaba esperando como agua en mayo Aquí tiene un golpe táctico fantástico que por cierto me recordó mucho a la posición final de la famosa partida Alekin contra Yates que podéis encontrar si buscáis en Google Fijaros que en esa partida Alekin tiene un caballo en e5, un peón en h5 y una torre en séptima Un patrón Y eso junto al patrón de mate árabe le permite a Nakamura a jugar dama por b7 Increíble sacrificio de dama Dama por dama Torre por d8 jaque Rey h7 Y ahora la jugada clave caballo g6 Amenazando mate con la torre en h8 Es una variante del mate árabe El negro no puede evitarlo, solo puede retrasarlo Con dama c8 devolviendo la dama Pero entonces, después de torre por dama y caballo por dama C5 Los finales de caballo son como los finales de peones Y esta la ganó bastante rápido El rey está mal El caballo está mal Y tenemos un peón pasado Fijaros Rey g8 Rey g3 Rey f7 Rey f3 Rey e8 Hay otras variantes pero todos son muy similares El rey se cuela por e5 Amenazando caballo f8 jaque Y después de rey c6 Rey por e6 En la carrera de peones El rey blanco llega mucho más rápido Entre otras cosas Porque el caballo Es una pieza Muy muy mala Para detener Un peón de torre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la ronda 15 Gracias.